Y en este mismo tema y ante esta noticia, el cineasta y productor mexicano Michel Franco aseguró que las nominaciones a las que se hizo a Credo Roma comprueban una vez más la calidad de la producción de México. Además dijo que no tiene duda de que va a ganar los Globos de Oro y el Oscar. También opinó que Roma es un claro ejemplo de cómo las películas están hechas para verse en la pantalla grande y no necesariamente en una televisión. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.